Vale gente, antes de comenzar con el vídeo quería deciros que si queréis pavos y skins gratis lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y dejar tu like y comentar algo positivo para que yo pueda responderte. Y ahora si es así, let's go. Vale gente, nuevo vídeo de Fortnite y en el día de hoy os voy a traer una información salseante que es una nueva skin que va a salir para todos los de Playstation. O más bien para todos los jugadores de Fortnite porque si hacéis algunos truquillos puede que tengáis esta skin en vuestra cuenta. Y nada chavales, ya sabéis, antes de nada suscribiros, dadle vuestro like y ponlo en un comentario y yo os responderé. Ya sabéis, os he dejado tiempo para que os suscribáis. Vamos rápido, rápido, rápido. Y ahora si es así, let's go. Vale pues si gente, es tuchu la skin que va a venir a Fortnite y es tochisima para ser gratis. Es tochisima, pero tochisima, 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 ¿vale? 3, 2, 1, esta es la que está ahora mismo, la que va a salir. Es así, azulita, blanca, es un personaje negro que la verdad que me encantan los negros en Fortnite. No sé por qué, me gustan las skin negras. Y por eso me compré la gran cesto al final. Y está guapísima, ¿vale? Esta sería gratis, tendríamos que tener el PSN Plus. O si no, hay un truco que sería pues dándole a la prueba de dos días, ¿vale? Comprando la prueba de dos días y ya tendríamos esta aquí. O si no, te vas a otra cuenta, intenta pasar la cuenta de Fortnite a otra cuenta y hacer ahí un lío que va a estar bastante guapo. Y sí, chavales, esta skin va a salir gratis para todos los que tengamos PSN Plus. La descargaremos y mañana, en teoría sale mañana o desde junio, os diré cómo descargarla gratis o algo así. Y nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, dejar un buen like para más información como esta. Y ahora sí que sí, nos vemos en la próxima. Ya sabéis, suscribiros y activar la campanita porque hoy se vienen millones de vídeos.